hola hola cómo están espero que bien les doy la bienvenida a un nuevo vídeo mi nombre es richard pérez y hoy les voy a enseñar a cómo cambiar el color del cielo cómo sustituir el cielo por otro cielo por decirlo así de una manera fácil rápida y sencilla con adobe photoshop tenemos esta imagen principal donde se encuentra el antes y el después el antes es un paisaje con un cielo celeste y el trabajo que le hemos realizado es con un cielo de atardecer sin más palabrios empecemos el tutorial lo primero que haremos es irnos archivo abrir la imagen o si no directamente irnos a la ubicación de nuestro archivo y arrastrarlo a photoshop y soltarlo le damos a ok y se cargaría automáticamente la imagen esta imagen la he sacado de pixel.com una página libre de derechos de autor entonces la voy a utilizar antes de continuar con el vídeo te invito a que me regales un me gusta y que te suscribas al canal para que yo pueda seguir creando contenidos de este tipo dicho esto photoshop 2021 con esta nueva actualización incorpora una nueva herramienta la cual es sustitución de cielo una vez que tú hayas cargado este la imagen lo único que tienes que hacer es irte a edición bajar hacia abajo y encontrarás la este la función de suscripción de cielo y automáticamente photoshop va a cargar un cielo nuevo de mí lo ha cargado así porque es el último con el que he trabajado si tú no tienes la nueva versión de adobe photoshop 2021 en la descripción del vídeo voy a dejar un link de un vídeo donde te enseña cómo obtener el adobe photoshop 2021 totalmente gratis bueno si tú le das a clic a esa flechita de acá se te van a cargar varios cielos a ustedes va a aparecer de esta manera y con tres carpetas la primera que dice cielos azules la siguiente que dice espectacular y la tercera acción atardeceres si tú deseas también puedes cargar más cielos te vas a al icono de él del tornillo por decirlo así y vas a la opción que dice importar cielos bueno vamos a hacer las pruebas con los cielos predeterminados que trae photoshop en cielos azules podemos hacer la prueba a ver esta de acá y photoshop automáticamente el ha sustituido y también puede ser esta de acá y ven que el photoshop realiza el todo el trabajo en esta versión photoshop ha incorporado la inteligencia artificial esto hace que el photoshop se fije más en los bordes en la iluminación y en la opacidad de la imagen entonces los cielos se asemejan a esa imagen está también aquí y bueno así ustedes van a pueden cambiar los cielos de cualquier imagen también tenemos los atardeceres y bueno el trabajo es estupendo no bueno una vez que ustedes hayan seleccionado el cielo le dan clic a esta parte de aquí y aquí aparecen varias opciones vamos a este detalle a las opciones básicas para no hacer largo el vídeo y más adelante ya voy a hacer otro vídeo explicando más a fondo las funciones bueno si vamos al desplazamiento de borde y la subimos por decirlo así se va a ampliar este el cielo o el contenido del cielo si la reducimos se va a reducir y las partes de las nubes por decirlo así y bueno yo la dejaré en cero en transición de bordes les recomiendo que lo deje en 100 para que el cielo y la imagen se una en brillo también la pueden ajustar de acuerdo a como ustedes lo desee como vieron se ha aclarado y si la bajamos se va a oscurecer esto para hacer un efecto de día o de noche no bueno también la dejaré en cero en temperatura también pueden jugar con estos valores si yo lo subo se hace un poco más amarillo y si lo bajo se hace un poco azul entonces esto va a depender bastante de la imagen con la que estén trabajando la escala les recomiendo que la dejen en 100 si van a hacer este pocos ajustes esto sería lo más básico pero bueno el trabajo es estupendo le damos a ok y como se habrán dado cuenta photoshop automáticamente y las exportado en diferentes capas para que tú puedas dar unos reajustes no poder modificar los valores que has colocado yo por ejemplo voy a duplicar esta imagen en este caso la capa fondo o la imagen original la duplicado y voy a combinar todas las capas no en la selección o todos y apretando la tecla control más e tendríamos la imagen ya con el cielo entonces este sería el antes y el después el antes y el después bueno amigos espero que este pequeño tutorial les ayude bastante voy a estar creando más contenidos con esta nueva versión si te gustó el vídeo regalame un like y suscríbete al canal para que puedas ver más vídeos como este si tienes si tienes alguna duda pregunta o consulta hágamelo saber en los comentarios para que yo pueda ayudarles mi nombre es richard pérez y me despido hasta otra oportunidad hasta luego y